Y que contraataca a Shakira y anuncia a Acasio como nuevo patrocinador. Y es que el exfutbolista respondió de la mejor manera a Shakira, pues anunció en un live de Twitch a Acasio como nuevo patrocinador de Kingsley, aunque no sabemos si es real la declaración debido a que todos los presentes soltaron carcajadas. Cabe destacar que esto fue debido a que dicha empresa en las últimas horas se volvió tendencia por estar involucrada en la canción de Shakira Ibizarrap.